Buenísimo. Esto está muy rico. Qué bueno. Qué bueno. Por favor. Buenísimo. Nunca había probado un mole así. Hola, Vogue. Soy Esther Expósito y voy a probar auténtica comida mexicana de la mano del chef Enrique Olvera. Lo he dicho varias veces, pero vengo a México más de lo que voy a comprar el pan cuando estoy en Madrid. Estoy muy intrigada. A ver si pica o no pica. Bueno, te vamos a recibir como recibimos a todos nuestros clientes de Puyol, que es un alotito que tiene una mayonesa de hormiga chicatana. Son estas hormigas que vuelan en Oaxaca una vez al año. Qué bien huele. Sí, lo puedes comer así con tu mano. ¿Ah, sí? De aquí lo agarro, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Qué pinta. Huele, me encanta que huele como a una chimenea. Qué rico. Buenísimo. Yo había probado esto de las hormigas, me suena. Le dan como algo como crujientes, tan crujientes. Entonces, lo notas en la boca haciendo crujientes. Estos son los huevos, me has dicho, ¿verdad? No. O son las hormigas, como tal. Los huevos se llaman escamoles. Ah, esos son los escamoles. Sí, son los escamoles. Los escamoles son los que he probado. Esa es la hormiga en sí. Sí, se llama hormiga chicatana en México y en Colombia se llama hormiga culona. ¿Culona? Así es. Pues están ricas las culonas. Este es el siguiente. Es un callo de hacha. Está crudo y lo vamos a terminar con una leche de tigre que hacemos con palmito y con elote. ¿Espero o ya? No, listo. Qué presentaciones, ¿eh? Muy bonito. ¡Guau! Súper fresco. Y a mí es que me encanta la leche de tigre. Muy rico. Pero es que el callo de hacha a mí me gusta mucho de siempre. Y este está especialmente... me bebería, agarraría la esta y me bebería así, la leche de tigre. Me encanta. Buenísimo. Y la presentación de este me parece preciosa. Esta presentación me quiere llevar la concha de recuerdo. Soy muy carnívora yo, pero el pescado me encanta también. Entre pescado y carne, carne. Entre carne y marisco, marisco. Bueno, este es el primer taquito que te vamos a servir. Es un taco que hacemos con una ice bolita de Oaxaca. Abajo tiene una salsa que se llama chiltomate. Que como dice el nombre, es chiles y tomates, ¿no? Y arriba callo margarita. Viene de encenadas, también una concha. Le ponemos un poquito de ralladura de limón por encima. Y esta salsa es de cheltepín, que es un chile también seco, muy potente. Pica bastante. Pica bastante. Para que tengas cuidado. ¿Me atrevo con la salsa o no me atrevo? Huele a picante. Me voy a atrever. Me voy a atrever. Estamos aquí para jugar. Pero poco. No sé si eso ha sido poco. Qué miedo. A ver. Qué nervioso. Bueno, si me enchilo, pido más cerveza. Y no sé qué pasará después. No. Qué bueno. A ver, picante. Lo estoy viendo venir. Ahí está. Ahí está. Voy a beber un poco. Ya está. Neutralizado. Voy a seguir comiendo. Esto está muy rico. Está buenísima la salsa que tiene debajo. Hasta ahora este es mi favorito. El callo margarita está buenísimo este. No lo había probado. Está muy bueno. Y la salsa me ha encantado. La salsa que tiene debajo esto, no la picante. La picante está buena, pero sí pica. A las 6 a.m. cuando vuelvo de fiesta, todos los meses de semana sí podría comerme unos tacos al pastor. Me encanta el vino blanco. A ver. Es afrutado. Muy secos no me gustan. Me gustan afrutados. Espectacular. Ya nada más te faltan como 20 platos. Este es un rocote, que es un pescado también del Pacífico. Tiene unas cebollitas también que están encurtidas y tiene un poquito de hinojo, unos berros de agua, unos pepinos persas. Y voy a poner un poquito de mole. Venga. Este mole lo hacemos con pistaches. Va. Quiero probar antes el mole solo. Es de pistacho. Me encantan los pistachos. Buenísimo. Súper suave. Me encanta que esté aquí como una crítica súper prestigiosa, ¿no? De comida. Está muy bueno, muy suave el pescado y me encantó el mole este, verde. Pescado con vino. Son la combinación perfecta para mí. El mole verde me parece muy original y lo acompaño muy bien. Del mole tradicional, normal, no soy tan fan. Me parece que es pesado, pero este es muy ligero. Sigue ganando, yo creo, el taco de Cayo de Margarita. Pero este puede ser top 2 de momento. Me ha encantado. Me está gustando mucho este sitio, ¿eh? Voy a venir, voy a volver. Yo no cocino nada, soy bueno. Por eso me hace gracia que estoy aquí como experta valorando. Los platos y los ingredientes, yo no tengo ni idea. Como escuchamos que te gustaba mucho el mole, te quisimos traer uno. ¿Cómo huele? El plato, digamos, como más conocido de Puyol es un mole que lleva 3,345 días recalentándose. Es un mole negro. Luego adentro tiene un mole nuevo, que es básicamente los mismos ingredientes, pero no se tateman. Es un platillo de celebración. Entonces, pues, Puyol, siendo un restaurante de celebración, nos gusta mucho como esta idea de probar algo que no es de todos los días, ¿no? Porque el mole en México no se come todos los días. Claro, porque es intenso. A la base son tomates, cebollas, ajos, chiles. Lleva un poquito de chocolate. La gente piensa que el mole lleva mucho chocolate, pero en realidad lleva muy poco. Y la idea es que te lo comas con una tortilla. La tortilla es de hoja santa. Lo puedes agarrar la tortilla y hacer así. Agarro y hago así. Sí, sí. Tiene muy buena pinta. Y esto es verde. Mira qué bonito. Huele a mentita un poco. Qué bonita, por favor. A ver. Voy a probar primero solo el viejo, el que lleva tres siglos haciéndose. Mmm. Buenísimo. Nunca había probado un mole así, ¿eh? Muy rico. Y esto, qué curiosidad. Es como, o sea, es la hoja de verdad lo que lo envuelve. Y se nota la textura. Como el crunch cuando lo muerdes. A ver el joven. Me gusta más el viejo. El del centro yo creo que tiene algo un poco más acidito. Más, no sé. Y el otro es más, como más cálido. Te envuelve más. Más achocolatado, diría. Voy a probar los dos juntos. Pero está muy bueno esto. Es que yo no había probado un mole así. Esto sí. No he visto platos que sean algo para mojar. Que el plato, o sea, que lo principal del plato sea algo que mojas. Pero en España somos muy de mojar, lo cual me parece muy buena idea hacer un plato así. Y en el ranking, el sabor del mole ha sido de los sabores que más me han gustado, de los que he probado hoy. Puede ser top dos, top tres. Voy bien, no me he llenado todavía. Aún me queda espacio, así que que sigan los platos. Segundo taquito. Este taco es de barbacoa, de cordero. Lo hacemos de la manera tradicional en Noyo en la Tierra. Y lo servimos con una tortilla de maíz azul. Arriba tiene un poquito de cebollín, unas flores de cilantro. Y te pusimos al lado un poquito de guacamole. El guacamole no pica nada. El cordero me encanta. Qué bueno. Este va al top dos. Está buenísimo. Top dos o top uno puede ser. Está como con sabor, pero no demasiado esto que es demasiado fuerte. Y está como con una textura ideal, suave. El guacamole muy suave también. Está bien porque así respeta el sabor de la carne. Sí, creo que top one. Llegamos al final. Qué paz, ¿no? Sí. Pero no me llené, ¿eh? He ido dosificando bien para llegar a esto. Por favor, qué delicia. Pues trajimos un churro tradicional. Lo que tiene arriba es abatonca, que es esta fragancia que se utiliza también mucho en perfumes. Es súper rico, ¿no? Le huele con mucha vainilla. Y luego aquí hay un chocolate que se hace como lo hacemos en México con un poquito de agua. El chocolate es de Oaxaca, porque es un plato de España y de México. Huele riquísimo, huele a vainilla. Es uno de mis olores favoritos. De pequeños a estos perfumes genéricos que pone vainilla. Huele muy rico. El chocolate tiene un dibujo precioso, parece un café. Y esto, pues, los churros me encantan. Primero lo voy a probar solo. Está como perfecto por fuera el crujiente, pero suficiente para que lo de dentro sientas la masa, que es lo que me encanta, como la masa blandita. Voy a probar el chocolate. Me da pena romper el dibujo. Se nota mucho más ligero que los chocolates calientes que tomamos en España con los churros, que son ahí espesos, espesos. Casi siempre que salgo a comer o a cenar, no pido postres. Me gusta más el salado, entonces me gusta terminar con el salado. Y cuando como dulce, una merienda o algo en mi casa, por ejemplo, necesito algo salado para ir combinando. Y casi siempre termino lo último con lo salado. ¡Qué bueno! Por favor. Los churros me transportan a la Navidad, 100%. Me recuerda mucho también a quedadas con mis primas, que muchas veces íbamos a por churros. Está buenísimo. El chocolate, ¿eh? El chocolate se lleva el 10. El número uno para mí se lo lleva el taco de barbacoa. Estaba buenísimo el cordero. Pero me gustó mucho el taco de callo de margarita también. Bueno, Vogue, pues esto ha sido todo. Me ha encantado conocer a Enrique y probar estos platos buenísimos de este país que adoro. Y nos vemos pronto. ¡Mua!